Hay un misterio en Dragon Ball del que no mucha gente conoce la respuesta, y es ¿por qué el Trunks, que fue eliminado por Cell, iba a viajar un año antes de que Goku llegase a la Tierra? Y muy probablemente ni siquiera te hayas puesto a preguntarte eso, pero como ya te metí la duda, te la voy a intentar responder. Para empezar, les paso contexto para la gente que no conoce muy bien todo esto de los viajes en el tiempo en Dragon Ball. Todos deberíamos saber, si hemos visto la serie, que aquí los viajes no funcionan como en volver al futuro, sino que si cambias algo en el pasado no arregla tu futuro, sino que se crea una línea temporal distinta. He visto videos donde explican esto, pero de una forma un tanto enredada, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Primero, situémonos en el momento en el que Trunks viaja al pasado, se carga a Freezer, le da la medicina a Goku y advierte sobre los androides. Luego pasa el tiempo y los guerreros Z van a encontrarse con dichos androides, exactamente como vimos en la serie. Cosa que Trunks y sus amiguitos encuentran el laboratorio de Dr. Hero, donde se encuentran los planos para el control de desactivación de los androides. El mismo que vemos en la serie, que Bulma logra crear gracias a estos planos, pero que se lo dan al simp de Krillin y no logra usarlo para nada. Bueno, ahí estaría la diferencia, y es que en esta línea de tiempo, en vez de darle el control al Gil de Krillin, Trunks logra desactivar a los androides. Una vez finalizado esto, vuelve a su futuro y desactiva a los androides de su línea temporal. Todo muy bonito hasta acá, pero este Trunks es un debilucho. Nunca entrenó en la cámara del tiempo y no tenía ni idea de Cell. Ahora retomemos desde otra perspectiva. Nace Cell, quien es el proyecto en automático que dejó el Dr. Hero, y se da cuenta de que los androides de 17 y 18 que necesita para Digi evolucionar a su forma máxima, no están. Deduce que quien los eliminó fue Trunks, descubre que tiene una máquina del tiempo y ¡pam! que se lo carga. Trunks iba a volver a viajar al pasado, y en ese momento es cuando aparece Cell y lo mata. Ese mismo Cell es el que vemos en la serie. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué viaja un año antes de que Goku llegase a la Tierra? Bueno, podríamos deducir que Cell cambió la fecha, ya que no entraba en la máquina, entonces se sometió a una especie de metamorfosis inversa para hacerse un huevo, y así viajar al pasado. Pero para volver a su forma de cucarachón asesino, tomaría bastante tiempo, así que fue un año antes. Pero esto no puede ser así, ya que él mismo dice en su primer enfrentamiento con Picoro, después de unos cuantos golpes, chupadas de energía y arrancadas de brazo, que él no tocó nada. Que la máquina del tiempo ya tenía fijada la fecha a la que iba a viajar. Él solo apretó el botón y ¡fiumba! viajó. Pero entonces, ¿por qué diablos el Trunks que se murió iba a ir a esa fecha? Podríamos pensar que para avisar a sus amiguitos de que ya eliminó a los androides, pero no tiene sentido porque en esa fecha sus amigos aún ni lo conocen. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, tengo dos posibles respuestas. La primera hasta tiene nombre, Akira Toriyama. Y es que al crear esta saga, su editor le estaba haciendo cambiar un montón de cosas. Primero, Akira quería que los enemigos principales fueran los androides 19 y 20. Y su editor de, no, no, pero si parecen Don Ramón y el Señor Barriga. Luego, Akira hace a los androides 17 y 18 y su editor le dice, no, no, pero si parecen dos adolescentes tiktokers. Hasta llegar a crear a Cell, donde le tuvo que dar su origen de alguna forma. Esto de los viajes en el tiempo es medio complicado. Y Akira con esto de que se le olvidan las cosas, de que se olvida de los personajes, pues parece que dejó un gran agujero acá. Y es que quizá quiso darle misterio a esta saga. Y es que si la ves por primera vez y pasan los capítulos donde se encuentra la máquina en la que viajó Cell, que está toda destruida, el huevo. Todo esto te da unos escalofríos por la espalda porque no sabes qué está pasando. Y para agregar este toque de misterio que tanto le gusta a la gente, era necesario que Cell viajase un año antes de que Goku regrese hacia la tierra. Porque así le da tiempo a desarrollarse y dejar el cascarón y el huevo. Pero esta respuesta a nadie le gusta, así que ya vamos por la segunda. Y es que muy probablemente Trunks viajase al pasado solo para eliminar el problema de raíz. Mataba al Dr. Hero antes de que crea los androides y listo, paz al fin. Trunks era más que capaz de lograr algo así. Y teniendo la información de dónde estaba escondido el laboratorio iba a ser muy fácil. Pero claro, yo te expliqué al principio que cambiar el pasado no arregla el futuro, solo crea otra línea de tiempo. Entonces, ¿para qué hacer esto si no va a arreglar tu futuro y tampoco va a solucionar el futuro de la primera línea temporal a la que viajó? Y bueno, Trunks probablemente luego de haber vivido tanto desastre, ver su futuro ser destruido y ver morir a su amado mentor, no quisiera que otra línea temporal pasase por lo mismo. Así que viajó a eliminar el problema de raíz y así al menos habría una línea de tiempo donde se podría vivir en paz. Cosa que bueno, lamentablemente no pasó. Y así es Dragon Ball, está llena de misterios que no sabes si son misterios o son agujeros de guión. Como por qué estos androides no estaban en el futuro de Trunks, o por qué los androides del futuro de Trunks son más crueles y malvados, o hasta por qué son más débiles. Y bueno, si te gustaría que estos misterios sean respondidos, entonces apoya este video.